Buenas tardes, mi nombre es Laila Juanita Hernández, soy estudiante de licenciatura en educación especial de la Universidad Iberoamericana con sede en Neiva. Estamos acá en la casa de la señora Costanza Ríos para hacerles una pequeña entrevista acerca de la nena. Sí, y yo aquí. Estamos acá con mi compañera, acá se presenta mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Laila Carolina, así como le digo mi compañera somos estudiantes de licenciatura en educación especial y pues a continuación vamos a hacerlo en la entrevista. La señora Costanza, queríamos hacerle unas pequeñas preguntas, queríamos saber durante su proceso de embarazo, ¿cómo fue? Normal. Yo... ¿Se hubo alguna dificultad? Normal, normal. Todos los nueve meses, los ocho meses y medio fueron normales. Vómito, diarrea y hiebre es lo que le da a todas las mujeres a los primeros dos meses de embarazo. Pero de ahí para allá normal, me sacaron una ecografía y la ecografía ya ahí dice que efectos, no sé qué, que bien, todo bien. Y mi bebé nació insuficiente hasta con una cardiopatía. Ustedes de bono, no me quedan en la vida normal. Sí, muy bien, normal. ¿Presentó alguna dificultad? Nada, desde el embarazo normal, el parto normal, que supuestamente es otro que ellos supuestamente no pueden hacer solo porque como vienen desde el vientre, vienen sin fuerza. Pero ella nació normal, yo no puedo ni que me ayudaron ni que nadie, ella nació normal. ¿Los nueve meses completó? Ocho meses y medio, con todo domicilio. Yo cumplo ocho meses hoy y de ahí para allá empiezo a contar los diez, quince días porque yo no me gasto más. Con todo domicilio. Ella les estuvo incubadora, estuvo hospitalizada, nada. Nada, nada, nada. Qué bien, gracias. Nada. Gracias. Es que el problema de ella nació, es que ella no tiene sino síndrome de Down. No, yo tengo entendido, cuando yo la llevaba a la fundación La Estrella, que eso es de la Universidad María Cano, yo tengo, allá fue donde le hicieron unos estudios a ella y el doctor Henry Osto me la vio y el doctor Henry Osto y en la universidad me decían que, gracias a Dios, ella no había nacido con IMOD. No sé qué será IMOD, creo que hay una deficiencia, no sé, la verdad es otra, o sea, es una enfermedad congénita con el síndrome de Down. Por eso es que la gente dice, pero ¿por qué ella? Pues que se baña, porque ella se viste, porque ella... No, lo que le quisieron dar a entender es, como los niños más que todos de síndrome de Down tienden a ser gorditos, a... No, no era por la gordura, la gordura es otra cosa en ellos, sino que es otra enfermedad que viene asociada con el síndrome de Down y según el doctor Henry Osto ella no la presenta, hasta ahí. Sí, yo de ahí para allá, después de que ella me dieron que ella tenía una... Una... que ella estaba programada para una cirugía de corazón abierto, yo... A mí ella se me olvidó que ella tenía síndrome de Down, a mí ella se me olvidó que no tenía IMOD, a mí ella se me olvidó... Todo lo demás, porque de ahí para acá me enfoqué única y exclusivamente en el problema cardíaco que ella tenía. Vamos a hacer una pregunta acerca del desarrollo motor de la nena... ¿A qué edad ella gateó? Ella no gateó, ¿no? Ella a los dos añitos que ella empezó a sentarse como al año y medio, ella empezó a andar sentada... O sea, el gateó de ella fue sentado, ella entrelazaba las piernitas así, y se... no, ella no era que se arrastraje, no que como que se sentaba en la colita y eso fue lo que ella hizo. ¿Y a qué edad caminó? Ella caminó a los tres años, ella caminó con las terapias de equinoterapia en la María Cano, en la Fundación María Cano. ¿A qué edad más o menos comenzó? A los tres años caminó ella. ¿A articular alguna palabra? No presentaba articular... Imagínense que tiene quince años, e inclusive se lo celebramos, tiene quince años, y el vocablo de ella es bastante... Bastante... ¿Y de qué manera ella comunica? O sea, ¿comunica sus necesidades? O sea, ella dice chichí, ella dice que picó, ella dice que tiene calor, y cuando ella tiene calor, pues se supone que es porque ella quiere bañarse, ella, cuando ella quiere comida, ella dice que tiene hambre, y ella para ella, no sé cómo lo hace, no sé si todos los niños o todas las personas que tengan alguna clase de retardo, o internamente sabe. Ella sabe que entre las dos y las dos y media del día es la hora del almuerzo. Si se pasa las dos y media, ella... Porque ella reloj, me dice mami, mire, yo tengo hambre. Ella tiene un hábito que es bueno, que ella tiene un hábito de... Ella se baña sola, se viste sola, ella se cepilla, se... ella todo lo hace solita. Que bien. En la articulación de palabras, o sea, tiene... ¿Puede pegar más palabras? O sea, ¿puedes decirle de pronto mami sé o mami tengo hambre? Sí, claro, ella me dice, hambre mamá, hambre. Ella me está diciendo con eso que tiene hambre. Ella por decir algo, ella cuando estaba con el papá le dice, no me canse. O sea, tiene... Que no es... Que no es... Que no es... No es un vocabulario largo, pero sí. No es un vocabulario largo, pero sí. Pero lo que ella... Comunica, lo poco que ella habla, se entiende perfectamente. Y cuando se comunica con otras personas, Difícilmente la gente le entiende. Difícilmente la gente le entiende. Pero trata ella de comunicar... No, ella le... Ella le dice a la persona lo que ella quiere. Pero si la persona le entendió bien y si la persona le entendió... No le pone cuidado. Ahorita, venga, siéntese acá que ahorita nos vamos. ¿No le da pena? Venga, siéntese acá, Lorena. No le da pena, mire. Usted dice que la niña, ella... Está escolarizada, ¿cierto? Ella estudia en el aula especial de... Del cenar. El tiempo de que ella... Le presta atención a una actividad. ¿Es largo o es corto? Yo de allá sí no sé nada. Aquí en la casa. Ella aquí no hace sino bolita. Ella aquí acaba... Ella aquí daña una cartilla, daña un cuaderno. No va a desbaratarlo, a deshojarlo. No. Sino que ella se pone a escribir y a escribir y la gente pregunta... ¿Qué es lo que ella escribe? Nada. Ella escribe la misma bolita y la misma bolita. La misma bolita. Ella no se sabe inclusive ni las vocales. Ella dice... A... No. O, I, U. Y las identifica... Pam. Pero ella muestra interés cuando se le está enseñando algo. Le gusta amistar, presta atención, le gusta... Pues la verdad, como no le dejan tareas, yo lo que le diga es mentira. Si a ella le dejaran tareas, yo le podría responder. Porque yo me dedicaría por decir algo. Venga, mami, hacemos la tarea. Para que ella... Mami, venga, hacemos esto que le toca llevarlo al colegio. Pero si no, ¿cómo hago yo? Si no... En dos años que... Ya con ese año... Bueno, entonces, pasémonos aquí en la casa. Cuando se le da una orden, ella la ejecuta de una o tiene que repetir de varias veces. Le repito, no porque no me entiendan. Eso sí quiero explicar. No es porque ella no me entienda. Es porque ella, después de que nació la bebé, yo tengo una bebé después de ella. Después de tres años, yo tengo otra bebé. Entonces ella, cuando ella nació, ella viene, ella contenta y todo. Cuando la niña empezó acá a... Pues como a crecer y ella vio que como que el centro de atracción... Debo de ser ella, entonces... No es que ella haya dejado... No, o sea, para ellos... No, sino que toca compartirlo con ella, con la bebé. Entonces ella se volvió como rebelde, se volvió como desobediente. Pero no es que no me entienda. No es que ella no capte lo que yo le estoy diciendo. Yo por lo menos le dije, Lorena, vaya bañese que ahorita viene la muchacha y nos vamos con su papá. Ella se fue y se bañó. Pero anteriormente ya le había mandado hace como media hora... Ah, yo le dije delante suyo y no se había querido bañar. No se había querido bañar. No se había querido bañar a nivel cognitivo de deshuezo. Ella capta lo único que de pronto... Claro, es que ella capta. Después le digo, es que el problema ahorita que ella me está dando es ese... Que después de que me nació la bebé... Dejó de... Dejó de... Dejó de desobediente. Dejó de... Dejó de hacer las cosas rápidas. Entonces se ha vuelto muy desobediente. Y cuando, digamos, usted le manda una orden a ella, o haga tal cosa, ella lo hace en mayor o menor tiempo. Pues le digo la verdad. A mí no usan la hipocresía y no me van a poner a decir mentiras. No, es cierto. No, 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 es cierto. Ella no hace nada. Ella no le da ni el plato ni el que come. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque antes de yo quedar embarazada, pues tenía, o tiene, gracias al Señor, papá, mamá y cuatro hermanos más. Obvio, mucho más grandes que ella. Tengo dos nietos. Entonces, siempre puede que... Por decir algo, mi hija que está... El que se forita. Nelson lave la luz al almuerzo. Él no dice que yo como no comí en todos los platos, pues yo no la voy en el mío. No, él viene y coge toda la luz y la lava. Cuando estaba la muchacha acá, yo le decía a Lina María, lave la luz. Ahorita la lavo, mami. Entonces viene y lava toda la luz y la almuerzo. Entonces como que... Un fulano, el que esté. Arregla esa pieza, mire esa orden ya. Entonces arregla la pieza. Entonces ella como que nunca... O sea, como que ella nunca se le dijo... Nunca le han dado una orden para ella ejecutar y saber que es una responsabilidad de ella. Pero ahorita que yo estoy... Que estuve dos años con el niño que vivía conmigo, que estaba pagando servicios y salió apenas hasta hoy. Entonces yo le decía a las dos... Santo, esto es Wendy, vaya rápido, mami, recojan los juguetes. O reconozco de poco de cheche y tiene la cama de las dos camas. Ahora que digamos... O sea, usted le dio la orden y ella sí, de una se puso a recoger. Pero entonces ya por excepción. Pero ahorita es que le estoy enseñando porque ya... Empezando porque yo también vivo muy enferma ahorita. Entonces se me... Y entonces... ¿Qué pueden ustedes imaginar? Vamos con la sangre. Sí. Imaginar que necesita más de ella. Yo le iba a hacer una pregunta. De pronto en el colegio se me ha hablado con los profesores. A ver de pronto para que le dejen actividades en la casa. Para que ella vaya desarrollando más. No, o sea, yo la verdad nunca... Porque como la profesora siempre dice... Que ellos vienen... Sí. Ellos vienen y... La profesora. Ellos aquí vienen y hacen... Pues que... Esa danza y esas cosas. Las artes. Que para aquí esté la madre. O sea, lo de ella es más que todo artístico. ¿Cuál es el único colegio en Neiva? Es artístico. Entonces, como eso es lo que... Lo que se presta para ellos. O sea, la manipulación de la plastilina. Que el colmón, que la fijera. Si ustedes... Deduzco yo que por eso la Secretaría de Educación... Les cedió esa aula especial al... Al colegio Teina. Pero mire que... O sea, la capacidad que tiene ella... O sea, ¿de qué pronuncia palabras? Se le puede estar enseñando a ella a leer. Yo soy docente. Yo soy docente y yo trabajo conmigo. Pero sí, ya... Ya, ya... Pues la verdad, acabamos esperando que... Que veré, pues, que pudieran escolarizarla como ella. Yo la tuve. Tres años y medio también en un colegio privado. Y yo tampoco aprendió nada. No, lo que pasa es que muchos colegios... No lo reciben a los niños, pero no le dan la educación. Necesitan lo que ellos necesitan. Imagínate. Y yo pensé en ese momento cuando ella estaba más pequeñita. Yo pensé que en ese momento, pues, que era lo correcto. Tres años y medio y la niña nunca aprendió nada. La saqué porque la verdad me asiente. Tuve un asiente de tránsito. Que, como bicho, me fracturé toda la cara. Entonces ya la situación económica... Yo ya no me podía casi... Duré casi tres meses que no podía ir a despidándonos. Porque... Bueno, mamita, muchísimas gracias por habernos colaborado en lo que les pueda colaborar más adelante con mucho gusto. Vamos, sí, tranquila. Que de pronto, para realizarle de pronto alguna actividad en la próxima, si nos toca algún video próximo, hacer de pronto con ella trabajar lo que es más motriz. Sí, pónganlo ustedes. Bueno, entonces, pónganlo ustedes a preparar. Ahí es. Bueno, eso fue muchísimas gracias. Gracias por todo. En una otra ocasión nos podemos encontrar y gracias por su colaboración.